En la historia del rancho del Guamuchilito Donde vieron sus inicios Trabajaba duro siempre desde niño Cuyo humilde era el amigo Él es amado Carrillo Ahora cuentan las historias que él vivía A qué cosas del destino Aerolínea clave 727 Y a gusto volé contigo Bien recuerdo que se me venía a la mente Echarme un viaje al olvido Pero aquí sigue Carrillo Y entre cuentos falsos siguen las historias Y no quedo en el olvido Arrancaron fuerte mis operaciones Y del rancho nos salimos El dinero siempre atrae a los problemas Y violentos nos hicimos Porque así son los carrillos Y hay testigos que supieron que en Chihuahua Respetaban al amigo A que tiempos en la Sierra de Oquinaga Cuando todo comenzaba Aprendimos que el poder está en las calles Y de pronto me miraban Y de pronto me miraban con mi gente bien armada Así mismo le empecé a jalar la rienda A la gente mala paga Así como tuve mis necesidades Aprendí a gastar dinero Tuve el lujos y las cosas especiales Las mujeres que más quiero Y un lavado que relleno Quiero música y todas las atenciones A la gente que más quiero Les metimos gol hasta que nos cansamos Y compramos las acciones De doscientos a trescientos semanales Y estos hablan de millones No son peras ni melones Y en Colombia Pablo siempre lo esperaba Mi respeto a los señores No son peras ni melones 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 Gracias por ver el video.